Aquí está, este bloque se coloca aquí en Olimp, en movimiento, y ese tendrá que ir hacia nuestra cara, en la hora que estamos viendo esta pantalla. Interesante. ¿Qué tal esta? Apreciamos otra vez esta división en cruz, y también, como en el caso del Feyerbar y Meyer, esta disposición a manera de representación de cargadores. Y en el centro está este cráneo, símbolo de la muerte, de la transformación. Entonces vamos otra vez a un elemento en la parte central, y otras cuatro escenas al exterior. Esta es la lámina número 27. La 28 se continúa con este esquema. En la 29 ya podemos identificar cómo se utiliza toda la lámina de forma completa, está enmarcada con este, con esta representación, que también llama mucho la atención, y en el centro, el desarrollo de esta actividad. En la 30, otra vez, este mismo esquema de enmarque de este círculo, con, a su alrededor se integra distintos personajes también. En la número 31, ya no es completo, está dividido en dos bloques, que están enmarcados en estos elementos, uno rojo, uno negro. Lámina 31, la 32, así viene la original. Es una representación de una casa que tiene alusiones a los huecuellos. Aquí inicia la serie, Colotl, Ilwitl, Pantl, lo ya sería, El Vialotopilli, Chachihuitl, y lo correspondiente a el Tecpatl. Esta es la lámina 33, la 34 es otra que se corresponde, donde también se pueden ubicar estas representaciones, ahora en forma de Tzitzimitl, o flecha esprendente, eso también, me parecen estas arañitas. Esta otra representación, donde se muestra ya una división en elementos en la parte superior y en la inferior, ya con una proporción diferente, que no tan cuadrada. En la 36 se ocupa prácticamente toda, nada más que aquí podemos ver un gancho de una Shikal Koliyuki, que llega hacia este punto, donde a su alrededor se distribuye estas representaciones también. Esta es la lámina 37, una escena en donde entre dos templos se desarrolla esta actividad, y acá otra. En la parte derecha, en la lámina número 38, aquí también se observa otra disposición de los elementos, identificamos, ¿no?, el color amarillo, el rojo, el negro, este color grisáceo, grisáceo, que probablemente era un color Shoshoki, que con el paso del tiempo, pues, ha tenido este desgaste, ¿no?, es un milagro que se haya conservado. Así, aquí vemos una representación también con esta alusión Atlantecutli, alternativo, donde vemos las coyunturas, como son motivo de transformación, y en la parte derecha ubicamos este Tlaxcuo también. Lámina 41, aquí podemos apreciar esta imagen, bastante interesante, destacada, y acá el monstruo de la Tierra, el Sol descendiendo hacia la Tierra, ¿no? Lámina 42, vemos otro Tlaxcuo, y otros elementos, también acá en la parte derecha, donde está desarrollando también otra escena. Este es una, un recorrido para conocer de forma rápida, tener una idea presencial de qué es este Códice Borgia, ¿no?, otra lápina donde podemos ubicar este marco que sirve de referencia para encontrar esta actividad. Aquí otra, donde se observan también estas fauces que al integrarse nos dan esta representación en cruz, también semejante a la Chacana en el Tahuantinsullo. Y aquí existe una descripción de otras escenas que van también sobre este marco, aunque aquí la proporción está en función de cada acción desarrollada y representada en estos esquemas. 46 igual hacemos el mismo enmarcamiento con elementos que se unifican, que se integran con ese color llamativo. Aquí en la lámina 47 ya identificamos, no se hizo propiamente la estructura novenaria de dividir el espacio en nueve secciones en esa retícula, ubicamos en la parte superior seis módulos y en la parte inferior dos. Esta se continúa, bueno aquí vemos como hay una integración de las láminas y se continúa en la lámina cuarentena con esta secuencia. En la parte inferior la tira con los glifos y en la parte superior dividida en dos espacios abajo un espacio completo para describir toda esta escena. Lámina 50 igual dos arriba una abajo divididas por estas líneas rojas lámina 51 procedimiento dos arriba una abajo pero aún así la integración no podemos apreciar este eje cad bajando descendiendo de este rumbo este top hacia la tip pack lámina 52 los arriba uno abajo dividido en líneas rojas y en la lámina 53 hay una división diferente ubicamos como macrizochit o esta representación y este cubre un espacio proporcional sin embargo abajo esta se complementa donde este personaje desciende y acá se posa esta ave preciosa sobre este árbol también tiene vínculo con lo que es la bandera mexicana sobre el águila que desciende sobre el nopal y en esta impresionante también el flujo del dinamismo ubicamos secuencias en la parte inferior de estos elementos cuatro bloques también de información todas enmarcadas con estos signos 55 vemos división en seis módulos seis espacios donde está cada uno de los personajes en esa casa y la lámina cincuéntesis que es Hecat Kisley en esta representación con estas cuentas donde se describen las tres escenas láminas 57 seis divisiones la parte inferior a manera de cintillos es decir le llamamos a esta serie de glifos que se continúan en esta lámina 58 59 hay dos arriba y siguen seis abajo dos arriba y seis abajo en la 60 y aquí comienza este flujo ondulante con esta tira que va y que viene de glifos y enmarcando dos escenas lo que sucede también en la lámina 62 63 64 65 66 67 68 en el número mágico 70 71 aquí ya vemos otra disposición donde están estos volátiles y aquí lo que se han llamado como una cena de un de un eclipse está el sol la luna y la tierra lámina 71 esta es la lámina 72 donde se aprecia igual una araña en torno a estas a estas representaciones a manera de suástica lámina 73 los bloques de signos enmarcando a la escena esta es la lámina 73 la 74 se retorna a este a esta secuencia de glifos aquí vemos cartichos que están independientes y se concluye con la lámina 75 en esta división en cuatro espacios otra en la 76 este fue de las que comentábamos que habían eliminado estos y también en descaste para terminar bueno con esta representación de descatlipoca va a ser interesante en este códice borgia identificar estos elementos hemos identificado no ya cuáles son las representaciones y el estilo de cada uno de los códices este justo con el feyerbari son los que tienen mayor calidad y extensión y han sobrevivido a circunstancias de tiempo y de espacio pero aprovechando el tiempo y el espacio vámonos a ir hacia a este recorrido por nuestras obras maestras de los New Savi o de los Mixtecas así que iniciamos en esta representación del señor del tiempo con descatlipoca descatlipoca perdón se me traba la lengua porque es es muy importante tener en cuenta este concepto descatlipoca tiende también a asociarse con los Mexicas pero su representación también es más es más antigua y también se usaba por otras culturas en la náhuatl como en el caso de los mayas bueno ahí se le conocía esta representación como este bolón y octé o el nueve bolón es el número nueve en maya y octé como es el señor del tiempo o pata de palo aquí podemos identificar pata de palo cuando hay pata de palos porque no tenía no tenía pie no se tiende a asociar también mucho esa pata de palo con la imagen de los piratas que para nuestro contexto son héroes pero eran una era una bola de salvajes no que nada más tenían su como intención es hacer este proceso de saqueo vamos a poner otro 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 códice que también pues va a ser importante nada más a manera de de una una pequeña referencia ¿no? para identificar otro otros estilos como parte de nuestro repaso en las estructuras del arte de Nyozabi vamos a a poner este es el Magdiaveki esto nada más es una referencia para hacer un comparativo aquí vemos una lámina perdón aquí ya tiene influencia y estilo también occidental pero pues esta nos sirve para apreciar ¿no? como cuál es la diferencia ¿no? entre estos códices como el Magdiaveki y este que es el borgiano de obra maestra recordar en estas imágenes que vamos a ver a continuación vamos a tener oportunidad de identificar esta obra destacada esta conexión de los Nyozabi dientes en contacto con estas con estas nubes del espíritu hacia la transformación que hicieron con esta estas piezas maestras bueno para esto vamos a visualizar unas poquitas imágenes son más de cien esperemos que las disfruten en este periodo que nos hace falta aquí identificamos de forma interesante esta descripción de motivos y